El tránsito por las calles del centro de Tuxtepec es difícil, en vehículo y a pie. Pero cuando padeces una limitación que te obliga a usar siga de ruedas, la circunstancia da un giro inesperado. Toda persona que usa siga de ruedas requiere de rampas, de accesos libres, de banquetas sin obstáculos para lograr la movilidad y no usar el arroyo vehicular que lo pone en peligro. Pero aquí en Tuxtepec eso prácticamente es imposible. A finales de los 90 casi en el 2000, en el trienio de Alfredo Aguja, los encargados del DIF de entonces iniciaron un proyecto de construir en las esquinas de las banquetas las rampas necesarias para que las personas en silla de ruedas pudieran usarlas. Una excelente acción en ese tiempo que, sin embargo, a más de dos décadas, prácticamente han quedado en desuso y sin función. Este martes, organizaciones de personas con discapacidad y la policía vial pusieron en marcha un proyecto para rescatar estas rampas, con pintura y señalamientos para que vuelvan a ser útiles y la gente no las bloquee. Las entradas son para los capacitados, las rampas. Entonces a veces esto es para hacer conciencia y decirle a la ciudadanía que nos apoyen, no poniendo motos, estacionando sus vehículos, porque es una necesidad para nosotros subir en esa rampa. Por ejemplo, en el proyecto es rescatar estos espacios y seguramente en muchos cruces lo podrán hacer, pero llegando al centro de la ciudad, la historia va a ser otra. Ahí, en las principales calles del centro, Independencia, 20 de Noviembre, Matamoros, Libertad, Aldama y muchos cruces más, aunque se pinten, aunque se señalen. Las rampas simplemente son un adorno sin funcionamiento. Postes, tirantes de postes, puestos ambulantes, anuncios, comercios que sacan su mercancía, basura, coladeras y un largo etcétera, son cosas que obstruyen estas rampas, que hacen prácticamente imposible que una persona en silla de ruedas pueda transitar por ahí. El más crítico, el cruce de la avenida 5 de Mayo y la calle Matamoros. Las cuatro rampas que están en ese crucero prácticamente están obstruidas por todo esto que hemos señalado. Mire usted las imágenes. En la misma calle, Matamoros, pero una cuadra más adelante, esquina con 20 de Noviembre, la situación es prácticamente similar. Vehículos y puestos obstruyen las rampas. Además, que en esta esquina, una de las cuatro banquetas, no cuenta con rampa. En Aldama y Libertad, una de las banquetas, aunque tiene acceso, a unos metros más una verdulería la obstruye, con su extensión de comercio. ¿Cómo puede pasar una persona en silla de ruedas por ahí? En 5 de Mayo y Aldama, una alcantarilla en mal estado y un montón de basura que siempre hay, también impide el uso de la rampa. Y por si esto fuera poco, en esquinas como Rayón con Libertad, Juárez con Libertad, Morelos con Libertad, el desarrollo urbano dejó un poste en medio de la banqueta y, por tanto, de la rampa. La vuelve de nueva cuenta, inservible. Es plausible el esfuerzo de la autoridad vial y de las organizaciones de personas con discapacidad para rescatar estos espacios fundamentales para ellos. Pero sin una verdadera política gubernamental que ponga orden, difícilmente se podrá tener una movilidad sin obstáculos para las personas en silla de ruedas, en el centro de la ciudad. Claro, sin dejar de lado lo que como sociedad nos corresponde. Que respeten el espacio a la gente con discapacidad, los cajones, las rampas, las banquetas. Es lo que queremos. Queremos un ciudadano más empático, que tengan sus zapatos. ¿Y usted? ¿Ya intentó recorrer el centro en una silla de ruedas? Con información de Miguel Camarena y edición de Jafet Carrillo en TVBus, Santiago Mentes.